La Universidad de Santiago del Estero Es una investigación etnográfica. Etnografía significa un trabajo de campo de muchos años en una comunidad determinada, un trabajo sistemático, donde uno va descubriendo muchos significados profundos de esa comunidad. El trabajo lo hice en el departamento Figueroa, en una localidad que se llama Cardón Esquina, con algunas personas durante mucho tiempo, grabando, transcribiendo y analizando narraciones orales en Quichos. Es un trabajo que, por lo menos en la región, no hay muchos antecedentes. Hay algunos antecedentes de hace 60 años, con algunos trabajos de Canal Feijóo, de Orestes de Ilulo, pero que estaban más ubicados en la etapa de esa especie de campo de los folclorólogos, que recopilaban relatos. Lo interesante es que, por lo menos, uno trata de contar las cosas desde la perspectiva de los demás. Bueno, por eso, de algún modo, este trabajo no es solamente sobre narraciones, sino que también es un trabajo antropológico. Se dio apertura al Centro de Enseñanza y Acceso Informático en la sede de la Unión Industrial de Santiago del Estero, otorgado por el programa Mi PC del Ministerio Industrial de la Nación. Este espacio tendrá fines educativos y de capacitación, con el objetivo de incorporar tecnologías en los procesos productivos. Cuenta con cinco programas. Uno es el programa Mi PC, donde nuestro objetivo es instalar centros de enseñanza y acceso informático para fortalecer los emprendimientos y el tejido productivo local. ¿Cómo incorporamos las tecnologías a los procesos productivos? Hoy, acá en la provincia de Santiago del Estero, estamos inaugurando el centro número 12 y el número 65 en la región del NOA. En el día de hoy, vamos a inaugurar el centro con 10 PCs. Las 10 son de última generación y son producción nacional también. Desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas, que ahora está a cargo de la ingeniera Pilán, anteriormente estaba el ingeniero Ruiz, él ha venido trabajando, nosotros desde el Departamento de Informática, hemos venido trabajando para apoyar la capacitación en informática de la UISDE, de la Unión de Empresas. Al principio hemos empezado nosotros desde la facultad, brindando la capacitación y proveyendo, digamos, los laboratorios de informática. Ahí hacíamos la capacitación de esta gente que provenía de las distintas empresas de Santiago. Pero luego surgió aquí en la UISDE la posibilidad de unirse o de, digamos, de adherirse a la convocatoria del programa Mi PC del Ministerio de Industria de la Nación. Entonces, en ese momento nos piden desde la UISDE el asesoramiento para ver cómo se puede armar este programa para que puedan instalar ellos sus propias máquinas.